Para que lo goce toda la gente linda de Minariño y el mundo entero Con cariño, Apocalipsis Internacional ¡Así! Panteón generoso, préstame una tumba Préstame una tumba para descansar Panteón generoso, préstame una tumba Préstame una tumba para descansar No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va Mañana, mañana me embarco en el tren Me voy de mi tierra para no volver Mañana, mañana me embarco en el tren Me voy de mi tierra para no volver No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va Y esto va dedicado a todos nuestros seres queridos Que se encuentran en el más allá Panteón generoso, préstame una tumba Préstame una tumba para descansar Panteón generoso, préstame una tumba Préstame una tumba para descansar No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va Que el ser más querido se muere o se va Mañana, mañana me embarco en el tren Mañana, mañana me embarco en el tren Me voy de mi tierra para no volver No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va No llores mi vida, no debes llorar A todos nuestros seres queridos Que se encuentran en el más allá Dragon Time Producciones Único y original Dragon Time Producciones Vamos Javi Vamos pues Panteón generoso Préstame una tumba Préstame una tumba Para descansar Panteón generoso